Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, mi nombre es María Eugenia y nos encontramos en la tienda de Walgreens Ya saben que esta es mi tienda favorita Vamos a estar haciendo una compra que gracias a Michelle de My Own Identity Ella nos comentó que algunos productos de cuidado femenino nos están imprimiendo doble catalina Esta doble catalina es Store Coupon, ok? Si tú no identificas muy bien cuáles son los Store Coupon Son los que en la parte de arriba te dicen Store Coupon Y son catalinas y en la parte de arriba hay otros que dicen Manufacture Coupon Aquí te voy a estar mostrando algunos que dicen Manufacture Coupon Esos Manufacture Coupon no afectan tus perks de gasto a cierta cantidad Pero si en tu tienda te dan alguno, déjame buscarlo aquí Que es el que nos van a estar dando ahorita Ejemplo, si aquí en la parte de arriba dice Store Coupon Afecta tus totales en algún perk de gasto a cierta cantidad Estos que dicen Manufacture Coupon no afectan para nada tu total, ok? Entonces mira, ahorita como te menciono vamos a estar haciendo esta compra No está anunciada, solamente participan algunos y participan los que dicen Compra uno el siguiente a mitad de precio Yo lo que estuve viendo es que los productos de Always, los de Noche Son los que creo que están imprimiendo Y también los tampones Déjame ver dónde están acá Me parece que son los Tampax Ella llevó los que están combinados Que se me hace que son Ah mira, de hecho aquí está Pero Sí, aquí está, esta sí está marcada Mira Aquí te lo voy a mostrar Voy a quitar este Este stickers Ay, se me cayó, ahorita los agarro Este dice 12.99 Compra uno el siguiente a mitad de precio Y dice Always y Tampax Y dice este que Comprados te van a imprimir 5 dólares en Registry Reward Esta oferta dice que va a vencer este próximo 24 de febrero Así es que todavía tenemos bastante tiempo para realizarla Yo me voy a estar llevando estos Los demás Mira, todos los demás aquí en mi tienda Mira, de hecho esta sí está Sí está marcada Aquí te voy a decir cuál es la que está marcada Que sería este Este que está aquí Este sí está marcado Que sería este Este está marcado Que dice que te va a dar 5 dólares en Registry Reward Cuando compras dos Este es el que trae regular Y super Estos Pero yo me voy a estar llevando Déjame ver Estos traen ultra Yo no sabía que existían ultra Super Super plus Y ultra No sé si llevarme esos O estos Estos traen ¿Cuántos son en total? 34 Y estos también traen 34 Yo creo que el que me voy a estar llevando Este trae Ah, mira Este trae regular Pero estos no están marcados Estos sí Yo me voy a llevar Híjole Pero Ah, no Sí, de estos sí hay Yo me voy a estar llevando estos Vamos a ver si estos también no los da Son 34 Vamos a vigilar que sean estos 11.39 Sí Me voy a estar llevando este Este me voy a estar llevando Yo me voy a llevar puros de estos Yo no me voy a llevar Toallas sanitarias Y me voy a estar llevando Acá está el otro Yo me voy a llevar dos de estos Porque de hecho son los que necesito Esta oferta me cayó Súper, súper buena Nuevamente Compra uno El siguiente a mitad de precio Estos productos comprados Te imprimen 5 dólares El Registry World Vamos a ver si estos son los que imprimen Doble recompensa Porque como te digo Los que ella llevó Son estos Estos Pero yo no voy a estar Se me hace que estos Súper, súper Proce y Ultra Se me hacen La verdad Muy grandes Así es que bueno Yo me voy a estar llevando estos Y esta oferta Como te digo Está imprimiendo Doble recompensa Voy a ver A ver si estos productos Tienen Si en algún dado caso Yo tengo algún cupón En esta oferta Puedes utilizar Catalina Registry World Puedes utilizar también Lo que viene siendo Wildings Cash ¿Ok? Para pagar Entonces Voy a escanear mis productos A ver si tienen algún Cuponcito digital Para ver si podemos Ahorrarnos un poquito más Aquí Y como te digo Si no hay cupón Te puedes Puedes agregar aquí Alguna Catalina O Wildings Cash ¿Ok? Entonces vamos a esperar A ver si nos dice aquí Si tenemos algún cuponcito Como te digo Los cupones Que nos van a estar imprimiendo Si es que nos imprimen Nos van a estar imprimiendo Store Coupon Ahorita te voy a mostrar En qué lo podemos utilizar Sí Mira aquí hay un cuponcito De 3 dólares Cuando compras 2 Así es que Uno me va a salir Serían 12.49 12.49 El siguiente Me va a salir A mitad de precio Que serían 6.24 Así es que 6.24 Más 12.49 Se me hace un total De 18 dólares Con 73 centavos Voy a estar descontando Cupón de 3 en 2 Mi total a pagar Con cualquier recompensa Serían 15 dólares Con 73 centavos Pero que nos van a estar Regresando 5 dólares Por la oferta De comprados Que ya está marcada Y te la mostré Y también Al parecer Va a imprimir Otra Catalina De 5 Haciendo nuestros productos Por 5.73 Dividido en cada uno De ellos Nos van a estar saliendo Por 2 dólares Con 86 centavos Cada uno de ellos Recuerda Estos Cada uno Cuestan 12 dólares Con 49 Y el siguiente En 6 dólares Con 24 O 25 centavos Entonces Eso nos saldría La oferta Vamos a estar Haciendo esta Como te menciono Estos son productos Que dan Store Coupon El Store Coupon Lo puedes utilizar Aquí te voy a estar Mostrando la oferta Lo puedes utilizar En esta oferta Que es mi oferta Favorita En productos De Complicon Que es de la marca De Walgreens Que serían Estos Ahorita tenemos La oferta De comprar Tres productos Por el precio De uno solo Que son estas Las bolsitas Ziploc Esta es la semana Esta va a terminar Este 6 de enero Estos bolsitas De hecho Tienen precio De 2.79 Pagarías 2.79 Por 3 de ellas Esta oferta La puedes hacer Pick up O en tienda Como te menciono Estos productos Están dando Store Coupon Los Store Coupon Afectan tu total Y puedes comprar Estos productos Cuando te lo entreguen Y de esa manera Pues no pagas Tanto de tu bolsa Estos productos Están en oferta Junto con los papel higiénico Que están en 1.99 Así es que Tú decides Si quieres comprar Estos productos Ya que son de muy buena calidad Y puedes aprovechar Tus Store Coupon De estos Ya sea Toallas sanitarias O estos Tampax Nuevamente Yo me voy a estar Llevando los Tampax Porque son lo que yo necesito Pero te recomiendo Ver el video de ella De Michelle De My Own Identity Que ella nos comentó De este Pues de esta Catalina sorpresa Que vamos a estar Haciendo ahorita Así es que Vamos a pagar Nuevamente Tenemos cupón De 3 dólares Cuando compras 2 Se te va a aplicar Sin problema Y puedes utilizar Alguna Catalina Si gustas Para pagar menos De tu bolsa O pagar con Walgreens Cash Ok Entonces Aquí te muestro Mi compra Y te voy a estar Mostrando el ticket A ver si nos imprime Esta Catalina Con estos 2 Tampax Se me olvidaba Comentarte Que hay reembolsos En la aplicación De Ivora Pero yo no me los voy A estar llevando Ya que Bueno De hecho Estos Los que yo llevo No califican Por mi no hay ningún problema Porque son productos Que yo necesito Así es que Si en tu tienda Está marcada la oferta Escanealos En la aplicación De Ivora Por si tienen algún bono adicional O algún reembolso Aplicarlo Para que te quede Muchísimo mejor la oferta A mi en lo personal Estos son los que yo uso Son los que me voy a estar llevando No me sale que haya reembolso Para estos productos Pero si tu quieres Llevarlos del reembolso Adelante Ok Entonces Ahora si vamos a pagar Esta oferta Se me había olvidado Comentarte esto Y vamos a ver Como nos va Bueno Aquí terminé Yo mi compra Me traje estos 2 productos Aquí está mi ticket Aquí está El primer Tampax 12.49 Siguiente mitad De precio 6.24 Utilice una Catalina De 3 dólares Que es esta la primerita Y este segundo Es el cupón digital De 3 dólares Mi total a pagar 12 dólares Con 73 centavos Utilice 10 dólares En Walgreens Cash World Y sin problema Me imprimió Mi Catalina De 5 dólares Para mi siguiente compra Este lo puedo utilizar En lo que yo quiera Es un Store Coupon Si te fijas Aquí en la parte de arriba Dice Store Coupon Tiene un código de barras Así es que Este es un cupón Y este es cupón De la tienda Y afecta tus totales Si quieres utilizarlo En un gasta De 25 Gasta 20 Te afecta tu total Así es que Descuentas este cuponcito Primero Este es uno de los cupones Que te digo Si tú lo utilizas En lo mismo Lo más probable Es que no se te vuelva A imprimir Los Store Coupon No funcionan así Los que dicen aquí arriba Manufacturing Coupon Sí Pero ese es Store Coupon No Este te puede funcionar En lo que tú quieras Y este Lo que tú puedes hacer Es utilizarlo En productos que necesites Pero si te dicen algo En la tienda Que lo tienes que utilizar Solamente en estos productos Pues procura utilizarlos En los productos de aquí Pero este pasa sin problema Para cualquier cosa Aquí está Este Register Award Que me imprimió Y el siguiente Register Award Es este Que es nuevamente Store Coupon 5 dólares En tu siguiente compra Lo puedes utilizar Nuevamente En cualquier cosa Este no tiene dibujito Ni nada Pero este también Afecta tu total Así es que Nos regresaron 10 dólares En esta compra En puros Store Coupon Haciendo mi compra Serían estos 12 Serían 15 73 Menos los 10 dólares Me quedaron Por 5 dólares Con 73 centavos Mis dos productos Así como te había dicho Sin ningún problema Nuevamente Estos dos productos No tienen reembolso En la aplicación De Ibora Así es que Si tú quieres Llevarlos Que tengan reembolso Checa muy bien Escanea tus productos Antes de comprarlos Y también Verifica si en tu tienda Está marcada la oferta Porque si está marcada Esta Pero esta No está marcada Que sería esta la adicional Así es que Espero que te haya gustado Esta oferta Cualquier duda que tengas Hazmela saber Aquí en comentarios De igual manera Te invito a que te suscribas Al canal Si no lo has hecho Ya que aquí Utilizamos solamente Cupones digitales Y recompensas De la tienda Para que compres Tus productos A menor precio Entonces Muchísimas gracias Por haber visto Este video No se te olvide Suscribirte Activar tu campanita De notificaciones Y compartir este video Para que más gente Se ahorren Estos productos Que ya se fijaron 12.49 Cuestan Y solamente Nos quedó la oferta Por 2 dólares Y veintitantos centavos Entonces Muchísimas gracias Por haber visto Este video Me despido Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!